Hola lectores, yo soy Malena y bienvenidos a un nuevo video más en mi canal En el día de hoy les traigo el wrap up del mes de enero, es decir el video en donde les reseño todas mis lecturas del mes de enero Que la verdad que fue el mes en el que más leí en toda mi vida, tenemos 10 libros, es un montón, tengo mucho para hablar Creo que se debe principalmente a que, bueno, estuve de vacaciones, en mi casa, tuve covid, estuve aislada, no tenía otra cosa para hacer Así que sí, leí un montón y por eso no quiero hacer más introducción en este video Igual decidí que no me voy a esforzar para que el video quede corto porque ya les adelanto que con 10 libros es imposible que me quede corto Y a mí me gusta desarrollar sobre cada uno de estos libros, así que sí, de cada uno de ellos voy a hablar lo justo y lo necesario como para expresar mi opinión Y no me voy a apurar al pedo solamente para que el video quede corto Así que nada, basta de introducción, empecemos con el video En primer lugar tenemos Persephone a través del espejo de Sandra Andrés La verdad es que este libro tenía una re linda premisa y me daba muchas ganas de leerlo Pero fue principalmente una decepción y puedo decir de que no me gustó y en general no lo recomiendo Había leído reseñas súper positivas en internet de este libro, me llamaba mucho la atención Me gustaba que sea un retelling de la historia de Persephone Pero nada de eso logró llegarme, el libro no me gustó Recuerden que siempre que no me gusta a mí no significa ni que sea malo ni que no les vaya a gustar a ustedes Este es un canal donde doy mi opinión El libro nos presenta dos historias paralelas Por un lado tenemos la de Casey que es una joven que estudia escritura en la universidad Y le empiezan a pasar cosas raras Y por otro lado tenemos la de Persephone que es el mito de Persephone que ya conocemos Y el libro nos lo va a contar En realidad no sabría bien en qué género encasillar este libro No es fantasía si bien tiene elementos fantásticos los trata de justificar con algo de realidad por así decirlo Creo que lo que no me gustó es que no pude conectar en ningún momento con ninguna de las dos historias Tampoco pude conectar las dos historias entre sí Al final del libro hay una especie de plot twist que no me encantó Porque ya había leído un libro con exactamente el mismo plot twist y no me encanta Ese tipo de resoluciones me parece como muy fácil de resolver la historia así por así decirlo Y creo que habían dos cosas que me molestaban mucho del libro y que también hicieron que me guste aún menos Una de ellas era que todo el tiempo estaba haciendo referencias a otros libros Está bien, entiendo algunas de las referencias pero a veces eran hasta excesivas Había páginas y páginas enteras en donde en vez de estar contándome esta historia Me estaba tratando de analizar otra historia, por ejemplo se ponía a analizar obra de Shakespeare O hacía referencias a otros libros, a clásicos, a Harry Potter, a Narnia La verdad es que sentía que me estaba contando más los otros libros que este O sea si yo quiero leer a Shakespeare voy a leer a Shakespeare, no voy a leer este libro Si yo estoy leyendo este libro lo estoy leyendo como para encontrarme con una nueva historia No para que todo el tiempo me estés analizando otras historias, otros libros Y lo otro que me molestaba un poquito es que el libro estaba como lleno de frases motivacionales Llega un punto que decís tipo no y aparte no las podía conectar con el contexto Seguí así, tú puedes con todo, persigue tus sueños A mí en general es algo que no me gusta y que si lo tuve que remarcar fue porque el libro lo planteó un millón de veces Un millón de veces, lo mismo que las referencias de Shakespeare, Narnia y Harry Potter No fue un libro para mí, no es un libro que recomienda en general Si a ustedes les gustó, genial Vi un montón de reseñas positivas pero no fue mi caso Se me hizo aparte súper lento y aburrido O sea, es cortito y creo que tardé dos semanas en leerlo Así que en general no es una lectura que recomienden Y prefiero pasar a los libros que sí me gustaron en este mes Por eso empecé con el que menos me gustó Tres con... ¡Uh! Casi rompo el libro a las conferencias Ahora bien, los otros tres contemporáneos que leí este mes me encantaron Saben que es un género con el que suelo batallar un montón No me suelen gustar los libros contemporáneos Yo estoy en este mundo para leer fantasía épica Para leer historias de guerras, batallas y guerreros y hadas Este mes no sé por qué leí tantos contemporáneos Por un lado tenemos Karma al instante de Marisa Meyer Sánchez, Marisa Meyer es una de mis autoras favoritas Por sus libros de fantasía, por supuesto Y este fue su primer libro contemporáneo Y tengo que decir que me gustó un montón O sea, confirmamos que a mí lo que me gusta de Marisa Meyer No es la fantasía, sino es Marisa Meyer escriba lo que escriba Este libro tenía reseñas re negativas A la mayoría de la gente no le gustó Pero a mí les digo que me encantó Se me hizo súper atrapante Lo leí en dos días, no podía parar de leerlo Soy fan y yo soy team Karma al instante Porque sí, me gustó muchísimo La historia la verdad es que no es súper compleja En mi opinión es la típica novela de verano Que lees rápido, que es re refrescante Y que no podés parar de leer Pero que tampoco te está contando la novedad Es principalmente una historia de romance Podría decirse que es un enemies to lovers Porque ellos se odian Porque ellos tuvieron que hacer un trabajo práctico Durante todo el año escolar En el que les fue muy mal Porque no pudieron trabajar en equipo justamente Y la protagonista femenina está muy enojada Con que le haya ido mal en ese trabajo práctico Entonces le quiere proponer a él Durante el verano volver a hacer el trabajo práctico Y él está tipo, no gracias Así que digamos que van a tener todo ese verano Para trabajar en equipo y aprender la lección Y los dos personajes cambian bastante Y aprenden bastante del otro Y creo que eso es algo que me gustó mucho Me gustó mucho la pareja que se forma Creo que me encantan las parejas de Marisa Meyer Son súper dulces, todas súper sanas La verdad es que se lleva ese premio Marisa Meyer Y aparte el libro tiene un montón de referencias a los Beatles Porque la protagonista es fan de los Beatles Su familia también Todos sus hermanos tienen nombres de personajes De canciones de los Beatles El libro tiene mucho ese ambiente de playa Vacaciones Los Beatles Karaoke El libro tiene un pequeño toque de fantasía Que yo prefiero ignorar Porque sí siento que falló un poco el autor ahí Pero a la vez no me molesta tanto Simplemente es algo tan sutil Que te olvidás hasta que existe Y esta cosa es que la protagonista Al principio del libro se da un golpe de la cabeza Y de la nada es como que tiene el poder de controlar el karma Pero puede tener este poder con cualquier persona Menos con el chico este Que es su interés romántico Y su enemigo escolar Es algo re sutil en la historia No es lo importante Y en mi opinión yo hasta lo sacaría Pero tampoco me molestó que esté Es como un dato más Que prefiero olvidar que existe Pero que está Y que por eso el libro se llama Karma al instante Porque la protagonista tiene el poder de controlar el karma Por un golpe en la cabeza que se dio Seguimos con los contemporáneos que leí en este mes Y tenemos Somos las hormigas De Sean David Hutchinson No sé decir eso Este libro es súper conocido en la comunidad en inglés Se llama We Are The Annes Obviamente Estoy por el mismo título Y la verdad es que cuando me enteré que llegué a Argentina Me dieron muchísimas ganas de leerlo A pesar de que es un contemporáneo Si es un contemporáneo conocido Y tiene buena reseña A mí me da la gran ganas de leerlo Y la verdad es que me gustó un montón A Mala le están gustando los contemporáneos ¿Será acaso una nueva etapa? ¿Dejaré de leer fantasía? No Jamás Yo voy a seguir leyendo fantasía Pero me puede gustar un contemporáneo cada tanto Somos las hormigas Es un libro que la verdad Es que trata exactamente los mismos temas Que la mayoría de los contemporáneos que leí Pero en este caso Sí me gustó Cómo los trata Cómo los desarrolla la historia Y en este caso Sí recomiendo este libro Si estás buscando leer sobre esos temas Va a hablar del suicidio Va a hablar de la pérdida de un ser querido justamente Va a hablar del bullying escolar Es un libro LGBT Va a hablar de un montón de temas Súper importantes Y la verdad es que De todos los libros que leí Que traten estos temas Este fue uno de los que más me gustó Y uno de los que más recomiendo Sépanlo El libro me gustó muchísimo Además de que parece largo Pero se lee rápido Es muy atrapante Y te metes mucho en la historia Y te metes mucho con el personaje principal Lo llegas a conocer muy bien Siento que es un libro Que recomiendo para todo el mundo Y siento que todo el mundo Debería leerlo Igual siento que tenés que leerlo En el momento correcto Y la verdad es que me llegó muchísimo Es un libro que voy a recomendar Y que voy a insistir para que lo lean Porque me parece una historia Que todo el mundo debería conocer Todo lo que le estaba contando El autor tenía una base Tenía un sentido Y las frases lindas Estaban para fomentar una idea Y para contarte El sentimiento del personaje Me gustó muchísimo Lo destaco un montón Y realmente espero Que puedan leerlo Y el último contemporáneo del mes Entra en la categoría De contemporáneos Súper dulces Agradables Y lindos Para pasar el rato Y es Gui Querela Leí este libro En digital Lo leí literalmente En dos días Porque se me hizo Súper atrapante Y soy muy fan Casi me quedo ciega Porque lo leí en el celular Pero no me importa Porque ya estoy ciega No debería decir eso Porque puedo seguir Aumentando la miopía Gui Querela Es un retelling de Cenicienta Soy muy fan De los retellings de Cenicienta Y voy a seguir leyendo Retellings de Cenicienta Porque los amo De hecho en este mes Leí otro retelling de Cenicienta En algún momento Les voy a hacer un video Hablando de todos los retellings De Cenicienta Que leí Que son como 6 o 7 U8 Ya ni sé Pero bueno Nada Gui Querela Es uno más De los retellings de Cenicienta Que ha leído Male Esta historia Nos va a contar Los dos puntos de vista Creo que es el primer retelling De Cenicienta Donde también tengo El punto de vista del chico Y estoy muy agradecida Ella vive con su madrastra Su padre falleció Y lo más importante Acá del libro Es la relación Que tiene ella Con el fandom ¿Por qué? Porque ella es Súper mega fanática De una serie Que veía con su familia Que era la serie En la que se conocieron Sus papás Se enamoraron Hacían cosplay Todo el libro Está rodeado Del universo del fandom Y eso es algo Que a mí me encanta Porque yo estoy metida En muchos fandoms Y entiendo esa sensación De ser parte De un fandom Al principio De la novela Se anuncia Una especie de baile Una especie de evento Como una especie De convención Del fandom Esta al que ella pertenece Que es esta serie Que veía con su familia Y ella va a querer ir Y va a querer hacer un cosplay Va a querer participar Del concurso Etcétera Y digamos que Por un error De comunicación Termina chateando Con un desconocido Y hablan todo el tiempo De la serie Y los dos son muy fans Etcétera Lo que ella no sabe Es que este desconocido Es el actor principal De la remake Que están haciendo De la serie Y vendría a ser El equivalente De El príncipe En la historia De Cenicienta Y lo que está bueno Es que también tenemos El punto de vista De él Donde también Habla con ella Por chat Y ninguno Y ninguno De los dos Se conoce Y les digo Que también Me gustó El punto de vista Del chico Porque va a hablar De un montón De temas Reinteresantes Como Están haciendo La remake El fandom No lo quiere Porque prefiere La historia original Y a él tampoco Le encanta meterse En el mundo De la fama Tener sus seguidoras Tener su manager Tener que estar Prestando atención A la cámara A lo que dicen Los chismes Etcétera Etcétera Es un libro Súper atrapante Que no pude parar De leer Que me encantó Lo leí en 24 horas Lo recomiendo muchísimo Tienen que leerlo Es hermoso Si quieren leer algo Que les saque una sonrisa Tienen que leer Guiquerela Porque la verdad Es que me encantó Es un libro Muy divertido Muy emocionante Van a fanguirlear Un montón Y si bien es Retailing de Cenicienta Lo cual hace Que conozcamos Todos los hechos Que van pasando Porque son paralelos A la historia de Cenicienta Igual te sorprenden Porque igual están todos Vinculados De una forma muy interesante Con Les digo El universo del fandom Por ejemplo La calabaza De la protagonista Es un camión De comidas En el que ella trabaja Y cosas así Que se me hicieron Súper divertidas E interesantes Y lo último Que voy a decir Es que extraño Las convenciones Yo era muy feliz Yendo a convenciones Y por la pandemia Ya no más Pero no me importa Yo voy a esperar Hasta que hayan Encuentros de vuelta Porque soy muy feliz En esos lugares Y me siento como en casa Ahora bien Vamos a pasar a la sección De fantasía De este video En el mes de enero Leí Cinderella is dead Otro retailing De Cenicienta De fantasía Y en este caso Puedo decir que no me gustó No me encantó Y de hecho Si me tengo que quedar Con un retailing De Cenicienta Prefiero muchísimo más Guiquerela Antes que Cinderella is dead Que en español Se llama Cenicienta ha muerto Y les voy a dejar acá La portada Es un libro autoconclusivo Es un libro LGBT Donde tenemos A nuestra protagonista Sofía Que vive en un mundo En donde la Cenicienta Es como la religión Por así decirlo Todas las personas Tienen que saberse Al pie de la letra Que historia de la Cenicienta Y tienen que seguir Los pasos que recomienda el libro Todos los años El rey organiza Un baile En donde las mujeres Deben ser elegidas Por los hombres Para casarse Para ellas Es obligatorio asistir Y si después de tres años O sea Después de tres bailes No consiguen un marido Tienen desgracia Para toda la eternidad Es lo peor Que les puede pasar La protagonista No quiere asistir A estos bailes Ella quiere escaparse Quiere irse con la chica Que ama Y quiere crear Una nueva vida Pero obviamente Esta tarea Se les va a hacer Imposible Porque desobedecer A las ordenes del rey Se castiga con la muerte El libro general No me gustó No lo recomiendo En ningún momento Me enganchó Fue la verdad Que una historia Bastante me Ni fu ni fa Me dio bastante igual Y cuando lo terminé Sentí que no me había cambiado Nada Y que no me había significado Nada No me enganché Con ninguno de los personajes Sentía que a la protagonista Todo le salía Súper fácil Todo lo que se le proponía El rey Que la persigue Con dos guardias Una cosa así Era como bastante Irreal Todo este universo No me creí El mundo de fantasía Que estaba creado Fue entretenido No mucho más Siento que en un mes Ya me voy a olvidar Los nombres de los personajes Y no me van a importar Así que en general No es un libro Que yo ultra recomiende La portada está hermosa Y eso no lo vamos a negar Porque es así Yo tenía muchas ganas De leerlo Porque es autoconclusivo Porque es LGBT Porque es de fantasía Porque es de cenicienta Pero la verdad Es que fue principalmente Una decepción Y fue uno de los libros Que menos me gustó del mes Así que en general No lo recomiendo En el mes de enero También leí Un webtoon Y el webtoon que leí Fue La emperatriz divorciada Que me lo habían recomendado Un montón Leí la primera temporada Y después empecé la segunda Y ahora estoy leyendo la segunda Que se está publicando Todos los sábados Un capítulo Si no me equivoco Pero hoy les voy a hablar Un poquito de la historia En general Porque ya me cuesta un poco Dividir Que es la primera temporada Y que es la segunda Y estoy como un poco mezclada Es un webtoon Súper popular Es de los más populares Que hay en esta plataforma Que para quienes no lo saben Es una plataforma De cómics virtual Como una especie de Wattpad Pero de cómics Y la verdad es que Estuve leyendo bastante ahí Y encontré cosas hermosas Y este es uno de los más conocidos Pero a mí No me encanta Todo la verdad Creo que me costó bastante Engancharme bastante Bastante Y en ningún momento Me apasionó Como otros webtoons Que había leído Aclaro por las dudas La temporada 1 Arranca en el capítulo 1 Y termina en el capítulo 85 Después arranca la temporada 2 Que hasta hoy en día Se está publicando Todavía no está terminada De hecho recién está comenzando Sí Se llama la emperatriz divorciada Pero la escena del divorcio Es una de las últimas De hecho La historia comienza por el final Cuando ella se está divorciando Y después retrocede en el pasado Y te va a contar Cómo es que llegó a ese divorcio Nos va a contar la historia De esta emperatriz Que está casada Obviamente con el emperador Que la trata muy mal Y que ya poco a poco Se va a dar cuenta Que no quiere estar con él Sobre todo Cuando el emperador Trae a una amante Al castillo Y empieza a estar la relación Entre el emperador y el amante Entre el amante y la emperatriz Y un montón de cosas Y además la protagonista Va a ir encontrando Otro interés amoroso Que es el príncipe De otro de los reinos Y ahí van a empezar A pasar cosas En general No tengo mucho para decir Creo que no es de mis webtoons favoritos Pero igual estuvo bien Me empezó a gustar Más adelante con la historia Pero sí sentí Que algunos temas Los alargaba demasiado Hay mucha gente Como que llegó a fanguilear Con este webtoon Yo no Capaz es porque lo leí todo junto Y la gente que llegó a fanguilear Yo creo que era la que estaba esperando A cada sábado Cada capítulo Hasta llegar a la escena Del divorcio Me imagino que claro Deben haber esperado más de un año Yo lo leí todo junto Porque ya está todo publicado Hasta ahí Así que nada Capaz por eso no llegué a fanguilear Pero en general No es de los que más me gusta En el mes de enero También terminé de leer La Dama del Lago Que es el libro 5 de la saga De The Witcher Y de hecho es el último libro De la saga principal Yo había empezado a leer este libro En junio del año pasado O sea que me llevó Más o menos unos 6-7 meses Imagínense En realidad no Porque durante muchos meses Lo pausé Y no lo estuve leyendo Y en diciembre del año pasado Cuando vi que salía La segunda temporada Dije Es momento de arrancar Con el final de esta saga Arrancar no Porque ya iba bastante basada Pero es momento de terminar Este libro Para quienes no lo saben La saga de Geralt de Rivia O The Witcher Como la conocerán Imagino yo Está dividida en 9 libros Los primeros 2 libros Son los libros de relatos Que yo recomiendo mucho leerlos Porque fueron los primeros publicados Y porque además La temporada 1 de la serie Se basa en estos 2 libros de relatos Después tenemos Los 5 libros de la saga principal De los cuales hoy Les vengo a reseñar El libro 5to Que es La Dama del Lago Y después hay 2 libros más Que todavía no leí Y que planeo leerlos Uno de ellos Es un tercer libro de relatos Que salió después Y el otro es La Precuela Que también espero leerla pronto ¿Qué opinar de La Dama del Lago? Mientras lo estaba leyendo Yo decía tipo No es el que más me gusta No sé Pero sí me gusta Y tengo que decirlo Es una saga muy particular Que imagínense Que para la lectura de este libro Yo ya conocía Todas las particularidades Que tiene esta saga Lo que más bronca me da Es que hay capítulos Re interesantes Re intensos Escenas de batallas Súper épicas Y un montón de muertes increíbles Y hay otros capítulos Que son un bodrio total Súper aburridos No pasaba nada En esos capítulos Y a veces Un capítulo Podía llegar a tener 80 páginas fácil Son capítulos Muy largos Y a veces te toca Un capítulo de 80 páginas De un personaje X Que te está contando Algo poco relevante Que no te importa Y tenés que leerte El capítulo igual Bueno Nadie me obliga No es que tenés que leerte Voy a hacer un resumen De la saga Para los que no saben Nada Igual Claro Es el libro 5 Es el libro 7 Que yo leo Contando los dos libros De relatos Así que tampoco Es que les puedo contar Mucho la trama De este libro de acá Porque es spoiler De todo Tenemos a nuestro brujo Que es Geralt Que como es un brujo Mata monstruos por dinero Que igual en la saga principal Apenas lo hace Porque el conflicto principal Se basa en Ciri Una princesa Que está unida Por el destino Con Geralt Y que digamos Que va a tener Un montón de conflictos Y va a luchar En un montón de escenas cortas Y va a tener que Hacer cosas No puedo explicar nada Porque todo es spoiler A la vez Hay un montón de personas Que se van sumando Vamos a tener a Yennefer Que es una hechicera Vamos a tener a Jaskier Que es un bardo A Milba Que es una druida Se forma un re lindo Grupo de amistad En esta saga Que yo amo De todos personajes Que son re distintos Entre sí Pero que tienen Una misión en común Y es que es Ayudar a Geralt A encontrar a Ciri Prácticamente La misión de estos personajes Durante la saga principal Es esa Y la verdad es que En este libro Se lucieron todos Y eso me gustó Muchísimo Tiene muchas escenas Muy emotivas Que me hicieron llorar Que me hicieron sufrir Que me hicieron gritar Y la verdad es que Es una historia hermosa Va a hablar de la familia Va a hablar de la amistad Va a hablar de la magia Las lágrimas La muerte El poder El reino El trono El destino Es una saga muy particular No la recomiendo Para todo el mundo Voy a hacer un video Hablando de esta saga Cuando terminen Los dos libros Que me faltan No son libros atrapantes No son libros Que se lean rápido Y son libros Donde a veces Te puede tocar Un capítulo entero De un tema cualquiera Solo para darte contexto Y es así Y lo tenés que leer Y tendrás que fumarte El capítulo entero Del contexto Que no te interesa Por lo menos Esa es mi experiencia Leyendo estos libros Y ahora sí Vamos llegando Al final del video Con los tres libros De Brandy Sanding Que he leído este mes Por un lado Tenemos las dos novelas cortas De la saga de Escuadrón Estas dos novelas cortas Las dos Se leen después del libro dos Y antes del libro tres Y les digo esto Porque hay una tercera novela corta Que se lee después del libro tres No se preocupen Cuando termine la saga de Escuadrón Que igual no está terminada Les voy a hacer un video entero Hablando de la saga Por un lado Vamos a tener La novela corta de Sandrich Aclaro que yo le llamo Novela corta Es así como le llama el autor Pero más o menos Tienen alrededor de 200, 300 páginas Cada una de estas Y se leen muy rápido Y son sobre personajes secundarios Son como historias Complementarias Por así decirlo Que igual yo las noté Súper necesarias Aportan bastante información Sobre el citoverso Información sobre la magia Y cómo funcionan ciertas cosas Que para mí va a ser Súper importante Para la saga principal Así que en mi opinión Son casi obligatorias Son parte de la saga No son relleno Hay autores que cuando Escriben novelas cortas Las hacen un poquito de relleno Y hacen cosas que la verdad Es que no son necesarias Ni importantes Te cuento toda la historia Pero desde el punto de vista Del personaje masculino Ay que poco interesante Pero si ya conozco toda la historia En este caso no En este caso Cada una de estas novelas Se va a basar En un personaje secundario Y nos va a contar Qué va a estar haciendo Ese personaje secundario Mientras que sucede Toda la historia De la protagonista De la saga de Escuadrón Sandrich se lee primero La tenés que leer Después del libro 2 Y antes del libro 3 Y tenemos acá Como protagonista A FM Que es uno de los personajes Que conforma parte Del Escuadrón Cielo Junto con Spensa La verdad que está Súper linda la novela Me gustó un montón Vas a aprender muchísimo Sobre cierta cosa mágica Que ya te está ahora Adelantando En los libros anteriores Los personajes Van a estar investigando Y aprendiendo ciertas cosas Y además se desarrolla Un mini romance En esta historia Que me gustó bastante Estuvo bien Es más adolescente Que los otros libros De Brandon Sanderson Y capaz eso tiene relación De que fue una escritura En conjunto con Chancey Patterson Espero pronunciar bien Su nombre Así que creo que Pudo darle Ese tono adolescente Que capaz Sus otros libros No tienen Después viene el relato De Redown Que lo tienen que leer Después de haber leído Sandrich Es importante Porque los relatos Están como conectados Entre sí O sea una vez que termina uno El otro empieza automáticamente Están como pegados Son como toda una historia Solamente que está dividida Según los puntos de vista Y acá vamos a tener Como protagonista A Alanik Que es una de las Extraterrestres De la saga de Escuadrón Que ya conocíamos Muy poquito Por los libros anteriores Y acá la tenemos Contando su historia Este relato me gustó Un poco menos Sentí que sí daba Más vueltas Y tenía más relleno Pero dentro de todo Lo disfruté bastante Capaz Alanik No es de mis personajes Favoritos Pero igual me gusta Porque te mete Toda esta parte De qué está pasando Los otros planetas Cómo se manejan Los extraterrestres Y cómo se manejan Los otros planetas Tiene bastante acción Y tiene bastante política Así que también estuvo Súper bien Así que sí Esos fueron los relatos De Escuadrón Yes Che y me acabo de dar cuenta De algo Solamente le puse Cinco estrellas A un libro En el mes de enero O sea De todo lo que les nombré Hubieron libros De dos estrellas De tres estrellas Muchos de cuatro estrellas Pero el que se viene ahora Va a ser Mi única lectura De cinco estrellas Del mes de enero Que lo amé Y es uno de mis libros favoritos A pesar de que lo terminé Hace pocas semanas Yo lo amo Y lo voy a recomendar Y ya creo que saben Qué libro es Y estoy hablando De El camino De los reyes de Brandy Sandy Lo amo Es hermoso Hicieron bien En recomendármelo Yo ya sabía Que me iba a gustar Y esperé mucho tiempo Para leer este libro Porque quería leer Todo el Cosmere antes Y lo logré Me queda un poquito Un poquito de libros Del Cosmere Pero en general Es de lo último Que me faltaba leer Del autor Y creo que hice bien Para dejarlo para el final Me encantó Voy a tratar de ser breve Porque yo Si fuese por mí Puedo no ser breve Puedo pasarme de largo Y puedo hablarles muchísimo De este libro Y de todos los libros Del autor Que es mi autor favorito Que lo amo eternamente Y que voy a leer Todo lo que publique Porque saben que amo Brandy Sandy El camino de los reyes Es el primer libro Es el primer libro De la saga De el archivo De las tormentas Una saga Que actualmente Tiene cuatro libros Pero ya están propuestos Diez libros Van a ser diez libros Y sí Voy a tratar de contarles Muy rápidamente En qué consiste Sepan que es difícil Porque es fantasía épica Y la fantasía épica Es nunca fácil de explicar Igual sepan que lo recomiendo muchísimo Y capaz no entiendan nada De lo que les digo a continuación Pero que igual Léanlo Porque es precioso Y es increíble Y de hecho actualmente Es mi libro favorito del autor Y tengan en cuenta Que leí más de quince libros Del autor O sea que imagínense En qué puesto está En qué pedestal lo tenemos El camino de los reyes Nos va a presentar Varios personajes Y cada uno Nos va a contar su historia Y tienen un poco de relación Y a la vez no Está cada uno Medio que por separado Por lo menos por ahora Que es en este primer libro Tengo que seguir Más adelante Con la saga Por un lado Vamos a tener La historia de Kaladin Que a propósito Es mi personaje favorito Lo amo Y necesito que sea feliz Y que esté bien Todo en su vida Y yo voy a seguir Luchando por eso Este personaje Acaba de ser Condenado como esclavo Al principio de la novela No sabemos Por qué es que fue esclavo Pero no te preocupes Que el autor Te va a ir contando En los capítulos del pasado Cuál es su historia Y cómo llegó Hasta ese punto Y lo que tienen que hacer Los esclavos Es cargar unos puentes Para que pasen Los soldados por ahí Porque están En medio de una guerra Y todos los días Tienen un montón de batallas Y a los esclavos Les toca la peor parte Porque los matan Un montón Porque mueren Por el esfuerzo Porque mueren Por un montón De situaciones horribles Y condiciones horribles Cuestión que sí Vamos a tener al personaje Luchando con eso Cada día Es mi personaje favorito Y lo amo Y me gustó muchísimo Meterme en su historia Y conocerlo Porque sentía Que era un personaje Muy real En el sentido De que había días En los que él decía Yo ya no puedo más No puedo seguir con esto No se puede ser feliz Siendo esclavo No puedo avanzar Y a la vez Tenías otros momentos En los que él decía No, yo sí puedo Puedo seguir adelante Puedo ayudar a mis amigos Y puedo hacer que Los esclavos Tengamos una vida mejor Por otro lado Vamos a tener La historia Del reino El rey Y la familia Alrededor del rey Que va a estar Súper interesante Al comienzo de la novela Nos cuentan que El rey anterior falleció Ahora está reinando Su hijo Y también tenemos Como protagonistas Al tío del rey actual O sea Al hermano del rey fallecido Y a sus dos hijos O sea Los primos del rey actual Ahí en la realeza Van a ver Un montón de cosas Van a ver Un montón de dramas Van a ver un montón De tradiciones Van a ver un montón De chisme Van a pasar Un millón de cosas Súper interesantes Y los personajes También están Buenísimos Y después Por otro lado Más tenemos La historia De Yalan Que es una joven Que busca ser Erudita De la famosísima Jasna Que es la hermana Del rey actual Y que es una erudita Súper mega conocida Y Yalan Va a acudir a Jasna Para que le enseñe Cosas sobre el mundo Y bueno Para ser su pupila Lo que en realidad No sabemos O sea Nosotros el lector Si sabemos Lo que en realidad Jasna no sabe Es que Yalan Tiene objetivos ocultos Que está planeando Por ahí Y que van a desencadenar Muchísimas otras cosas Bueno Acabo de intentar Resumirte Un libro Que es difícil De resumir Espero haberlo Intentado Y haberlo logrado Bien Pero nada En general Les digo Que el libro Me encantó Que todos los puntos De vista Me encantaron Que los personajes Están geniales Que la historia Es súper profunda Que vas a aprender Un montón de cosas Del Cosmene Que todo tiene un sentido Todo tiene una relación Y la historia va creciendo Poco a poco Y al final terminás Con las lágrimas Y la emoción Y la furia Y la traición Y pasa un montón de cosas Y tiene todo lo que Un buen libro de fantasía Tiene que tener Y actualmente es uno De mis libros favoritos Y lo amo Y ya espero seguir con la saga Y si lo recomiendo muchísimo Y lo tienen que leer Por favor Léanlo Esta es una maravillosidad De libro Y yo les digo Estamos en enero Y creo que yo ya sé Cual va a ser mi mejor lectura Del año Y el año pasado Me pasó lo mismo Porque yo leí en enero La saga de Nacidos de la Bruma Y terminó siendo Mi mejor lectura del año Así que no importa Que yo a fin de año Haya leído 70 libros 80 libros 90 libros Estoy muy segura De que no voy a conseguir Un libro que supere a este Y no me importa Porque disfruto mucho De leer este Y lo voy a seguir leyendo Lo voy a releer Y voy a arreglar Su segunda parte Su tercera parte Y su cuarta parte pronto Nada Lo recomiendo muchísimo Espero que tengan la oportunidad De leerlo Porque vale la pena Y Caladine Es mi personaje favorito Y lo voy a defender a muerte Así que nada Esas fueron todas mis lecturas Del mes de enero Espero que les haya gustado Hubieron buenas lecturas Hubieron malas lecturas Hubieron libros que me sorprendieron Hubieron libros que ya esperaba Que me gustasen Así que eso Pueden seguirme En mis redes sociales Que les dejo acá abajo Pueden comentarme Lo que quieran De cualquiera de estos libros Si leyeron alguno Si planean leerlo Si tienen algún libro Para recomendarme Lo que sea Y hasta luego Nos vemos en un próximo video Los quiero un montón Wow Es hermoso Lo amo Lo tienen que leer Es lo más lindo Que leí de ti vida Es el libro más perfecto Que leí en mi vida Tiene que ir a ver mi video También Porque ahí tienen las reacciones Del momento Pero ya les digo Ya les digo Que es una obra maestra Tipo Confirmo Todo lo que había escuchado De este libro Es maravilloso Que leí en mi vida 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 Que leí en mi vida